Mi hija, mi hija tiene un derrame cerebral. Indignados porque Comeba aún encuentra una cama en un centro asistencial de cuarto nivel donde recluir a Shirley Paola Coca Méndez, de 12 años. Los familiares de la pequeña se tomaron la mañana de este jueves las integraciones de la EPS. Que ella diga a ella personalmente si le va a ser el traslado a la niña. La protesta porque no me han solucionado nada. Esta remisión está pedida desde el día lunes de urgencia y no me han solucionado nada. Aseguraron que la vida de la pequeña es una bomba de tiempo, pues en cualquier momento puede sufrir una hemorragia, lo que sugiere una remisión urgente en un hospital o una clínica de mayor nivel donde le puedan practicar una cirugía. Yo tengo a mi hija con un derrame cerebral, necesito una remisión a cuarto nivel y con medio me ha retenido el traslado. Quieren operarla aquí, aquí la operan y la deja el médico y la meten a una UCI y más nada. Yo no quiero que mi hija me la operen aquí. Shirley Coca Méndez permanece recluida desde el pasado fin de semana en la clínica Valle de Upar tras sufrir dos hemorragias en el cerebro que posteriormente le generaron un aneurisma.